Y en Lambayeque, el Ministerio Público intervino al Hospital Docente Las Mercedes luego de conocer un presunto caso de discriminación en contra de uno de los pacientes del Cañariz. El Ministerio Público intervino al Hospital Docente Las Mercedes de Chiclayo tras denuncia de presunta discriminación a una pareja en el distrito de Cañariz. Solamente hay una denuncia por el distrito de discriminación que está en investigación. Eso es lo que puedo decir, caballero. Según denunciaron, no se les quiso atender la noche anterior a una mujer de la zona altoandina por no contar dinero. He recibido una información de discriminación por parte del personal médico acá en este hospital. Estos son nuestros hermanos que vienen desde Cañariz y vienen en ambulancia, han traído su bebito con una infección terrible, terrible, terrible. Y no es posible que cuando ellos no hablan español, les digan, ¿para qué vienes si tú no hablas español? Reportado el caso y tras la sacción del Ministerio Público, representantes del Hospital Docente Las Mercedes indicaron que vienen tomando acciones a favor de esta pareja.